La Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá recibió a los pares académicos quienes llegaron para iniciar el proceso de calificación en alta calidad del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía. Este es de los momentos más importantes de la historia de la escuela, porque estamos siendo evaluados por el CNA y por el Ministerio de Educación Nacional para no solamente reafirmar que esta es una universidad policial, sino que el programa cumple con 10 requisitos de manera completa para ofrecer el mejor programa académico de policía de la región. Estamos comprometidos con ello, recibimos la visita del señor Virgen General Juan Libreros, Director Nacional de Escuelas, el Rector de la Universidad Policial, de la cual hacemos parte 26 escuelas y dos centros de instrucción, que contamos con programas de maestría, de especialización y pregrados, como el de administrador policial y este es nuestro, el técnico profesional en servicio de policía. Lo cual es muy importante ya que dicha visita ha respaldado el proceso de acreditación al que se ha sometido la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Y poder decir que somos parte de ese club selecto y privilegiado que puede presentar un programa acreditado de alta calidad evaluado por el Ministerio de Educación. Han sido horas de esfuerzo, días de trabajo, meses, pensando y estructurando una nueva forma de educar a nuestros policías, que es lo que hace en estos momentos la Escuela de Policía Simón Bolívar. Hacer una educación inclusiva, divergente, con un pensamiento nuevo y sobre todo con ganas de hacer una educación de calidad, con contexto que permita que el futuro profesional de policía salga a las calles y a los campos de Colombia con la intención de servir más y mejor a la comunidad. Gracias.